¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal chicos, yo soy Jesus y el día de hoy, banda el día de hoy, les voy a contestar una pregunta que, bueno, al menos a mí me causa bastante intriga, banda y es si se puede vivir de los videojuegos meramente ¿Ok? Si tú estás viendo esto y de repente se te acerca tu papá y te dice no puedes vivir de los videojuegos enséñale este video porque podría haber un cambio de pensamiento ahí en su cerebro, así es que tengan pues bastante bastante optimismo al momento de hablar de esto porque puede llegar a ser bastante difícil ¿Ok? Y por si se lo piensan vivir de los videojuegos es algo complicado así es que a veces no es como ustedes lo piensan ¿Vale? Pero vamos a intentar resumirles un poquito este pedo. Para empezar chicos, primero hay que tener en cuenta diferentes cosas. Antes se llegaba a pensar que los videojuegos pues prácticamente no generaban un impacto económico dentro de alguien que se dedicara a eso eso ha ido cambiando a través de los tiempos ¿Ok? Antes para dedicarte a los videojuegos pues prácticamente lo que tenías que hacer era ser programador o trabajar para algún estudio desarrollador. Eso era algo relacionado con videojuegos y que posterior a eso ya te daba un ingreso pues se extravalla. Bien ahora se puede vivir de los videojuegos pero al menos no de esa manera. Y eso es algo que deben de tener bastante bastante en cuenta chicos. Ustedes no pueden vivir de los videojuegos como tal si no escalan de la manera correcta al menos dentro del área de estudio y eso si no eres programador, desarrollador pues es algo complicado y tienes que tomar otros caminos. Pero ojo eso no quiere decir que tu pequeño amiguito que estás viendo este video no te puedas dedicar a los videojuegos. Y ahora les voy a explicar por qué si se puede y cómo ustedes pueden llegar a hacerlo. Y la primera opción banda pues obviamente es ser un tipo de influencer creador de contenido sobre videojuegos ¿Y esto a qué vamos? Bastantes plataformas hoy en día llámese Facebook Gaming el YouTube morado o el mismísimo YouTube está dando bastantes pautas para que tú empieces a hacer un contenido pues basado basado en videojuegos un creador de contenido basado en videojuegos y eso te va a abrir bastantes puertas. Posterior a eso tú puedes inclusive empezar a crecer en números y en cantidad lo cual es bastante bueno porque a final de cuentas te empieza a pues a llegar un tipo de monetización por tu por tu por tu tipo de contenido inclusive ahorita pues está bastante bastante cañón el auge en Twitch Twitch y YouTube y Facebook puesto que pues mucha gente ya se dedica a esto de hacer streams y obviamente para ello resulta ser algo bastante satisfactorio porque están recibiendo a veces remuneración económica por parte de sus viewers o estas mismas plataformas les empiezan a dar pues esa remuneración vaya que ellos puedan llegar a tener y obviamente a ellos les conviene ¿saben? obviamente entre más números tengas y más seguidores tengas tu impacto sea mayor pues obviamente vas a poder cobrar un poquito mejor ¿ok? ojo no estoy diciendo que mágicamente todas las cuentas de su casa se vayan a pagar obviamente dependiendo del impacto que tenga tu contenido pues es la remuneración económica que puede llegar a tener ¿ok? entonces por ahí tomen en cuenta que sí se puede vivir de los videojuegos pero es algo pues bastante bastante pesado ¿ok? ahora ¿cómo se puede vivir de los videojuegos de otra manera? ya vimos que puede ser programador desarrollador cualquier cosilla ya vimos que puede ser influencer que creo que es lo más fácil hasta el momento pues este en cuanto en cuanto a esto es el desarrollo de contenido más bien el contenido sobre videojuegos otra manera en la que tú puedes generar ingresos siendo un jugador de videojuegos o alguien que le apasionan los videojuegos es ser un pro player ¿ok? que es bastante difícil pero bueno vamos a explicar el punto hay muchísimos equipos de eSports actualmente y hay diferentes juegos y variedad de juegos en los cuales tú puedes ser pues prácticamente un pro player tenemos Halo tenemos Fortnite tenemos Warzone Warzone inclusive ahorita está jalando muchísimo auge pero esa es otra manera en la que ustedes pueden empezar o bueno no empezar pero sí podrían llegar a vivir de los videojuegos no sé si ustedes recuerden que hace bastante tiempo hubo un torneo de Fortnite la Fortnite World Cup y pues bueno hay un niño argentino que se llevó 3 millones de dólares no recuerdo cuánto era pero bueno se llevó bastante y el niño ahora pues está viviendo de esa pasión que él tiene de eso ahorita y es un jugador profesional hace streams lo mismo pero también juega profesionalmente yo en lo personal pues si ve esta opción un poquito más difícil por el simple hecho de que debes de tener cierto nivel ojo aquí quiero abrir un paréntesis porque si se puede yo lo he visto yo he visto gente crecer gente irse a un equipo profesional vaya tenemos al Jaguares el Jaguares antes jugaba con nosotros en los streams y todo y ahorita es parte de un equipo de EA Sports ok ojo no digo que sea imposible pero es bastante difícil si tú quieres dedicarte a pues profesionalmente al mundo de los EA Sports te recomiendo que tengas bastante nivel ahorita hay mucha gente que compite y hay muchísima gente con nivel y hay niños que le dan 3, 4, 5 horas a un determinado juego y se hacen bastante buenos posterior a eso los jalan bastante equipo de EA Sports pero como sobrevive un equipo de EA Sports pues muchas veces crean contenido esa es una manera en la que ellos generan un ingreso otra puede ser pues ganando pues torneos vaya que para eso se forma mayormente un equipo de EA Sports ir ganando torneos y recibir una remuneración económica repito lo veo bastante difícil pero si ustedes lo intentan en algún momento va a llegar alguien que diga sabes que wey tienes nivel puedes darle ok entonces respondiendo a la pregunta del inicio si si se puede vivir de los videojuegos es difícil si porque porque ahorita el pues todo el la población que se dedica a ser influencer que se dedica a pro player ya está creciendo abrumadormente abrumadoramente está está reventando esto antes era típico ver a ninja tifu cualquier persona en fortnite ahorita ya cualquiera es bueno cualquiera le mete 4 o 5 horas al fortnite y puede llegar a tener un gran nivel entonces es bastante difícil si si tú quieres vivir de los videojuegos lo más recomendable desde mi punto de vista es que tú seas un creador de contenido si bien hay pues pues bastantes creadores de contenido de cierta manera te puedes llevar una rebanada de ese pastel pues para ti y obviamente si tu contenido se hace bastante atractivo pues obviamente vas a jalar esa gente y esa misma gente va a jalar más gente y así se puede hacer una cadena va y bueno hasta aquí el video de hoy si les gustó dejen su like comentenme que les gustaría que respondiera en cuanto a dudas de videojuegos cualquier cosilla muchísimas gracias por el video por ver el video cuídense banda ya los extrañaba adiós de videojuegos